Música Pueden sentarse Queridos hermanos y hermanas Hoy celebramos 14 de febrero El día del amor Y de la amistad Dos cosas importantes El amor Y la amistad Es importante decirle a las personas Que queremos Empezando por la familia Te quiero mucho A veces nos cuesta decir eso Aunque lo sintamos Al papá, a la mamá, al hijo, a la hija Al esposo Pero tratemos de decirlo Te quiero mucho Porque es importante Decirlo Y vivirlo Y la amistad Nosotros tenemos a Jesús Como nuestro amigo Y es importante ser amigos En la sociedad Una sociedad más fraterna Más hermana Más amigo Dicen que Jesús Con el grupo de los apóstoles Y sus primeros discípulos Antes de hacer un equipo de trabajo Hizo un equipo de amigos Y es lógico Y es lógico Porque si somos amigos Podemos hacer grandes cosas Si somos enemigos Nos destruimos Los unos con los otros Así en la familia El esposo La esposa El matrimonio Y toda la familia Deben de ser amigos Los mejores amigos Así los sacerdotes Debemos de ser amigos Así las áreas pastorales Los que trabajamos Los laicos que trabajamos Que trabajan en la parroquia Deben ser amigos Toda la comunidad cristiana Antes de ser cristianos Debemos de tener ese valor humano Como es la amistad Y pidamos pues Que cada día Seamos más amigos De Jesús De Dios Porque Dios Es el amigo fiel Que está en las buenas Y en las malas Con nosotros Que siempre Está a nuestro lado Nunca nos traiciona Pasamos al evangelio De hoy Se acercó a Jesús Un leproso El leproso Tenía Tres marginaciones Era marginado Por tres cosas Y se Identifica En la Biblia El leproso Con el pecador Porque también El pecado Hace Que el pecador Que uno Sea marginado Tres veces Primera marginación Es Separado de Dios Era declarado Impuro No era declarado Enfermo Era declarado Impuro Quiere decir Ausencia de Dios Que no tenía La gracia de Dios La presencia de Dios La amistad con Dios Eso hacía La lepra Que fuera declarado Impuro Lejos Lejos de Dios Esa era la primera Marginación Y si se fijan Eso es lo que hace El pecado En uno El pecado Es Apartarte De Dios Que Ser impuro No tener La pureza De Dios Segunda Marginación Con la comunidad Con la familia Con los demás El que padecía De lepra Era separado De la comunidad Era marginado De la comunidad Era echado Fuera de la comunidad Perdía Su familia Sus amigos No podía Relacionarse Con nadie Era echado Fuera Igual El pecado El pecado Aunque sea Un pecado Oculto Oculto Digamos así Que nadie Lo sabe Rompe La comunión Con la comunidad Y el pecado Va a destruir La relación En la familia Cuando alguien Miente en la familia Es un pecado La mentira Ya va Dañando La familia Se va Separando De la familia Cuando alguien Cae en un vicio El pecado Del alcoholismo Por ejemplo Va destruyendo La familia Va destruyendo Los verdaderos amigos Va destruyendo El trabajo Y te va Separando De la comunidad El pecado Inmediatamente En cuanto se comete Te separa De la comunidad Te separa De la familia Hay una ruptura Es automático Tercera marginación Que producía La lepra Con uno mismo El leproso Perdía La autoestima Se le bajaba La autoestima Porque la lepra Iba destruyendo También lo físico Se le caían Pedazos de carne Y ya no se podía Ver al espejo Olía mal Ediondo Podrido Y entonces La lepra Hacía Que él ya No se aceptara Que él ya No se pudiera Ver ni al espejo Ya él no se soportaba Ni siquiera Él No se soportaba Ni él mismo Su mal olor Y es lo que hace El pecado También El pecado Va destruyendo A la persona Y va perdiendo El buen olor De Cristo Y va agarrando Olores Feos La persona Va perdiendo La autoestima Entonces Entonces son Tres marginaciones Que da La lepra Y que da El pecado En el evangelio En el evangelio Se nota La cura De la lepra Y el perdón De los pecados ¿Cómo Logra uno Integrarse a la comunidad? ¿Cómo logra uno Acercarse nuevamente La comunión con la familia? ¿Cómo logra uno Curarse a sí mismo? Lograr la autoestima Primero El leproso Se le acerca A Jesús De rodillas ¿Qué nos indica De rodillas? ¿Qué nos hace Pensar Que el leproso O el pecador Se arrodilla La oración La confesión La humildad Así podemos ser curados Y le suplicaba Tenemos que orar Más Para pedirle al Señor Que nos cure Porque todos Somos pecadores Todos Somos leprosos Y tenemos Estas tres Marginaciones Hemos sido Marginados Tres veces Entonces Tenemos La palabra Escuchar Escuchar La palabra Escuchar La palabra De Dios La oración Los sacramentos La confesión La eucaristía Todos los sacramentos Toda la oración Todos los ejercicios Piadosos Novena Viacrucis Retiros Son formas De ponerse De rodillas Y de suplicarle Al Señor Y Jesús Se va a compadecer Y extendió La mano Lo tocó Y le dijo Sana Inmediatamente Se le quitó La lepra Y quedó Limpio Es una buena Noticia Para nosotros Hoy Que el Señor Nos vuelve A la comunión Nos vuelve Al amor Y la segunda Parte del evangelio Dice algo Muy importante También Jesús Le mandó Con severidad No se lo cuentes A nadie Y ve a presentarte Al sacerdote Y ofrece Por tu purificación Lo prescrito Por Moisés ¿Por qué le dice Que no le cuente A nadie Que vaya a presentarse Al sacerdote Y ofrezca Un sacrificio De purificación Todo eso Significa Que tiene que Agradecerle A Dios Todo ese rito De purificación De ir al sacerdote De agradecerle A Dios Tenemos que ser Personas Agradecidas A Dios No tenemos Que ser Personas Que siempre Estamos buscando El punto Negativo Que siempre Estamos criticando Que siempre Estamos inconformes Si no Dios Quiere que seamos Personas Pacíficas Que veamos Lo positivo De todo Y que seamos Personas Serenas Eso significa Ser Agradecidos Es Difícil Muchas veces Encontrar Las personas Agradecidas Recuerdo 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 Una vez De las Últimas Veces Que dimos Comida Dimos Un plato Sabroso Con Tres Carnes Y todavía Algunos salieron Hablando mal Mira que poquito Mira que feo Mira que esto Mira que el otro Y así somos La humanidad Mira que calor Mira que frío Mira que viento Mira que Siempre Quejándonos Esto que manda Jesús Es muy importante Vayan A dar gracias A Dios Sea Agradecidos Eso pues es Importante Y le damos Gracias a la Virgen Hoy En este Día Al final De la Misa Vamos a Recibir La imagen De la Conchita Que viene De visitar Todas Las parroquias De nuestra Dios La 59 Parroquias Ha visitado La Conchita Porque estamos En el año Que celebramos Los 300 años De su hallazgo Y la última Parroquia Que está visitando Es la parroquia De Jalteba Y ahorita Que terminemos La misa Va a ser Su entrada Su regreso Después de andar Bendiciendo Todas las parroquias Es un momento También Importante Este año Jubilar Mariano Porque La Virgen Nuestra Madre La Conchita Siempre Nos ha Acompañado Esta Imagen Por 300 Años Pero sabemos Que desde Siempre Ha estado Nuestra Madre Está En estos Momentos También Acompañándonos Y También Va a seguir Acompañándonos Como nuestra Madre Hasta Siempre Siempre No debemos De dudar De su presencia De su amor De su amistad De su Cercanía De su Ternura En medio De nosotros Así que Le pedimos A la Virgen Que se cumpla Esta palabra En nosotros Ella Que es la pura Que el Señor Nos purifique Que se nos Quite Esa marginación De ser Impuros Que se nos Quite La división En la familia Y que haya Una verdadera Reconciliación Una verdadera Amistad Un verdadero Amor En la comunidad En la familia En la sociedad En la sociedad Y que también Podamos Reconciliarnos Con nosotros Mismos Que ya se nos Quite esa Marginación De nosotros Mismos Y que Estén Y que tengamos Una reconciliación Que no tengamos Odios Dentro de nosotros Que la Virgen María Nos ayude A vivir En paz Internamente A vivir Reconciliados Internamente Es decir Que la Virgen Santísima Nos ayude A que este Evangelio Se cumpla Que seamos Puros Que seamos Más hermanos Que vivamos Reconciliados Con los demás Y con nosotros Mismos Continuamos Nuestra celebración Hacemos La profesión De fe